¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Lost Jasmine Y nada, vamos a seguir justo donde lo habíamos dejado Ya sabéis que estamos en los primeros capítulos, pues bueno, en el anterior capítulo hicimos un poquito más de cosas, pero también nos salieron tutoriales y tal Y aún nos faltarán, porque eso, hasta que no nos desbloqueen todos los minijuegos, cosas secundarias, lo de las amistades y todo, pues eso Ya sabéis que estos primeros capítulos es un poco los inicios Pero a ver si no me enrollo tanto y nos centramos un poquito más en la historia Mira, que tenemos que hablar con Kaito en la academia, iba a decir, en la agencia de detectives Así que nada, vamos a ver qué pasa Ya habéis visto cómo se ha helado un poco lo que viene a ser el caso del policía este que le habían detenido por acoso sexual Y el asesinato Lo lleva Saori Josino, así que supongo que tirará por ahí el temario Así que nada, gente, ya sabéis que si os os gusta el vídeo podéis dejar un like si os apetece o suscribiros al canal ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale, gente, pues aquí estamos, así que nada, vamos a hablar con Kaito y a ver Vale A ver, como ya sabemos que iríamos a Yokohama, supongo que volverán a salir estos dos ¿Sabes? Bueno, ya sabes Ok, ya sabes Bien, ya sabes No, jamás No, jamás No, jamás No, jamás Leche Ya sabes Ya sabes Una No, ya 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 Mi Algo Es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Nos han presentado unos cuantos personajes. Y aquí empezamos. Capítulo 1. Oveja negra. Vale. Parece que podremos viajar entre Yokohama y Kamurocho, ¿no? Está bien. En otros juegos hemos ido a Sotenbori también y así Isezakai y Jincho Yokohama Isezaki, perdón Ah, claro, que estuvimos en el Laika Dragon, ¿no? A ver Vale, pues tenemos un mapa bastante decente Aquí, ¿no? Aquí no estaba lo de los Kars y aquí fue lo del León Y por aquí estaba el hotel no sé qué, ¿no? Esto es Chinatown, efectivamente Aquí estuvimos en el Laika Dragon también Vale, vale, gente, vale, vale, vale ¿Eh? ¿Nos han visto unos tíos malotes? Vamos a pegarnos, ¿no? Un poco La primera pelea de Yokohama, ¿qué? ¿Qué pasa? ¡Mierdas! Este va borracho Mira, 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 sí, sí, el Koike El Koike este va borracho Lo voy a dejar para el último, a ver si puedo Espabila, hombre, Koike, a ver, ven aquí Quédate en el sur a dormir un rato A ver ¡Kaito, me has dado a mí! No me ha quitado vida, pero me ha reventado A ver, quiero probar un momento Las llaves y tengo otras O sea, si... No, hace siempre la misma, en serio Tú, este cuidado que está cumpliendo No le dejes, hombre, Kaito Sí, hace siempre la misma Sea para adelante o para atrás No le dejes beber, Kaito, Toko Me has pegado un patadón, ¿eh? Sí, sí, claro Me has reventado ¿Ves? Esto de aquí no... No hay nadie, tío Va a hablar Vale, a ver ¿Dónde tenemos que ir? Que no me quieren enrollar Que me emociono un poco Veo un... Un mapa nuevo y me emociono Pero sí, estos se les ven... Ah, vienen Sí que vienen A ver, ahora lo voy a tirar para atrás Si es la misma llave Solo queda igual el lado Eh, este movimiento cambia De la grulla El daily Ya no es la patada esa que se tira Y si voy corriendo Tampoco ¿Y así? Ah, así sí Vale, así es lo mismo Vale, vale, gente ¿Veis? Es que han cambiado El de la grulla bastante El del tigre parece que no tanto Pero... Vale, y tenemos el otro El de boxeo O sea que no sé cómo se activa Si sabéis vosotros decirlo Igual solo es para el minijuego ese, eh Pero yo por lo que leí Parecía como que no Como que era para... Sí, sí, sí Aquí estuvimos un huevo En el Laika Dragon De hecho no estuvimos aquí Más casi que en Gamurocho Y lo otro, no sé, eh Ahora me han venido Muchísimos recuerdos de... De la chica esta Que estaba aquí mendigando ¿Os acordáis? Que pedía dinero para su familia Que tuvimos un caso secundario Hostia, el Laika Dragon Realmente me lo pasé esa vez No completé la torre esta... La Millennium a tope La última Y no lo he vuelto a rejugar, tío Es que me están entrando Claro, lo que pasa es que No tengo tiempo Es imposible Ahora mismo Ya no digo que sea Muy poco probable No, no Ahora mismo sí que es imposible Eh, ¿esto qué? Ah, examinado Objeto tirado Puede que se le haya caído a alguien Objetos perdidos Intenta buscar a los dueños De los objetos perdidos que encuentres Seguramente estén cerca Y parezcan preocupados Le doble sus pertenencias Y puede que consigas algo más Que buen karma Seguramente estén cerca Y parezcan preocupados Esta, ¿no? Ah, no Perdona, creo que se te ha caído esto Sí, esa no ve la policía Que es mía Si no la llegas a encontrar Me habría pasado El resto de mi vida Preguntándome ¿Quién es el asesino? Goma aceptable me ha dado Buen tío soy, vale Bueno, pues si esta mecánica Es así No está mal Pero eso Que ahora mismo Like a Dragon No lo puedo jugar Voy a hacer una pequeña pausa Porque Esto Bueno, es que en la serie Resident Evil También lo diré supongo Pero es que ya tengo Los capítulos más o menos Algunos grabados ¿No ves que Resident Evil Es un juego corto? Entonces en algún día Que he tenido tiempo Le metí Caña Y me jugué unos cuantos capítulos Y entonces voy Voy bastante adelante De Bueno, iba más bien De lo que publicaba Pero Bueno, que he dicho Que no me quería enrollar Pero os lo digo A ver Salen juegos Sale Resident Evil 4 Que ya sabéis que lo quiero Like a Dragon Y Shin También sale Pero es que también salen Han salido ya El Persona 3 Y el Persona 4 En el español Y están bastante baratos También el Persona 5 Evidentemente Estos juegos Sinceramente No sé cuándo O sea, no sé si pillármelos Para la Switch Y jugarlos yo a mi rollo O pillármelos para PC Y subirlos en algún momento Pero es que Ese momento No sé cuándo va a ser Y si me meto En una aventura Como va a ser un poco La de Judgment Lost Judgment Y luego Like a Dragon Is O sea, como 3 juegos De la misma Esto seguidos Largos En el Persona me pasa lo mismo No sé cuándo meter eso Me habéis comentado también El Horizon Zero Dawn Es verdad Lo tengo que subir Y me gustaría retraerlo Vuelverlo a traer Pero no sé cuándo ¿Por qué? Porque aparte del Resident Evil 4 Sale el Dead Space Remake También sale el Gulong Ese que os comenté El Force Pokken Que por cierto Yo os dije que no lo iba a subir Pero bueno También está por ahí Y no sé ¿Y cuál era el otro? Se me olvida alguno O sea, hay más juegos Que salen Y se... Ah, eh... No, el de Addisland 2 Aún no era El 17 El Dead Space El 20 Bueno, no sé Había otro Entonces es que hay muchos juegos Y evidentemente No puedo jugarlos a todos Así que no sé No sé si usaré una... A ver Este y el Like a Dragon Is in Están ya al 100% Y en el Resident Evil también Por eso estoy jugando el 2 Para meter el 4 luego Remake Pero entre tanto Se me cae un hueco Y no sé qué juegos meter Y no sé qué hacer Y luego es que salen otros a la vez El Gulong sale muy cerca No sé Ya me organizaré Pero eso Igual hago una encuesta O digamos O una... Preguntaos, ¿no? Porque como yo al final Supongo que los jugaré Todos cuando pueda La cosa es cual preferís Ver vosotros primero Es que el Tigre Es muy, muy similar Y aquí tiene el lanzamiento Este Vale, vale, vale Perfecto ¿Y si mantengo pulsado? No, no tengo esa habilidad Vale, vale Yo digo que de la grulla Lo han cambiado bastante Y de la serpiente Ni idea Así que a ver cómo es Tú, aquí hay mucho enemigo, ¿no? De repente Aquí ya puedo hacer esto también Sí Vale, y el combo de Sololi Es nuevo Y está bastante bien De la grulla Puede que ahora me guste más El de la grulla Además Si os dais cuenta En el 1 Teníamos como el El de la grulla Un poco Me Porque teníamos el Tigre y grulla Juntos Todos Pero teníamos un poco me Me refiero a que Solo había habilidades del Tigre Exclusivas De la grulla No había casi ninguna Te ponías solo para tigre Solo para tigre Solo para tigre Pero ahora al estar los dos separados Quizás la grulla Sea más interesante También para individual Bueno, es que para individual Ya pone que este es mejor, ¿no? Nos lo han dicho Nada más empezar el juego otra vez Ya nos lo dijeron en el 1 Pero me refiero a que esta quizás Si la mejoramos mucho Sea No sé En el 1 no me ha parecido Muy interesante, digamos Así es ¿Itara? riesgo Quedemos ¿Qué es? Bueno, los típicos ¿No? Estudiantes, macarrillas Pero no le podemos pegar a los chavales, tú, que vas a la puta cárcel Bueno, a ver, que igual van a la universidad, o lo más si ya son mayores, eh, pero... Tu me puedes ir a los fracos, pero lo más, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué tiene que ver? ¡Ros chavales! A ver, es lo que os digo 14 años ya se les ve que no tienen Pero eso, andarán por ahí, ¿no? 18, 19, 17, no sé Ya sabéis que en los animes Dicen, este tío Ichigo tiene No sé, 16 años O 17, no sé cuántos tiene, o 15, me da igual Luffy, y dices tú, ah, vale Pero bueno, que supongo que aquí será más realista Pero eso, no sé por qué edad andarán Pero muy bien, ¿eh? Unos macarrías muy Muy valientes, la verdad Me dices que es un hombre que está trabajando Grabándolo, ahí, la gentuza Vale, mira, la picadura de la serpiente ¿Cuándo usar la serpiente? El estilo de serpiente se centra en atacar rápido y contraatacar Funciona genial contra enemigos armados Bloqueo, desvía ataques provenientes de cualquier dirección Pulsa la B justo antes de que te alcance un ataque enemigo Para desviarlo O sea, tengo que bloquear justo, ¿no? Desarme, quitar el arma al enemigo Agorra el enemigo con B y luego pulsa Vuelve a pulsar B mientras lo contienes Pulsa una vez más en el momento preciso Para desarmar al enemigo No funciona contra enemigos más poderosos Rendición X Elimina inmediatamente a un enemigo asustado Con la barra X cargada Acércate al enemigo y pulsa I O sea Bueno, a ver, ahora lo probaremos, ¿no? Pero no me han dicho que podía hacer contras también con los otros Con los otros estilos de lucha Tengo que probar mucho esto de los estilos de lucha Ahí, las nuevas cosas Y desarmar, joder, con un estilo normal En el 1 lo cogíamos a un tío armado Lo tirábamos al suelo Y, o sea, con solo agarrarle ya se le quitaba el arma, ¿no? No sé Y lo de no funcionar contra enemigos poderosos Supongo que se recibe O sea, lo diría solo del desarme, ¿no? No a todo Vale A ver cómo esquiva Qué guay Mira, mira Toma, tonto Vale, puedo correr Y si hago esto Estoy experimentando, ¿eh, gente? Ya lo siento Luego Bloquear Desvía esto de cualquier dirección Protégete de los ataques enemigos con LB A ver Vale Vamos a empezar con esto Uy, ahí he fallado Iba a darle justo a cuando él me atacara Pero me hace falta tener pulsado esto Vale, vale, vale Yo lo habéis visto, ¿no? Y ahí uso la AI si quiero Vale, vale Mierda Vale, ahí otra vez Se ha rendido Vale Y ese contraataque no lo puedo usar con los otros estilos de lucha Vale, quiero seguir probando cosas Como por ejemplo el agarre El agarre es distinto Vale Solo tengo este agarre Igual es porque los pillo de espaldas Quiero pillar a este normal A ver Nada, los pongo así Hostia, mola mucho, ¿no? ¿Has visto como he lanzado a ese? Vale, vale Me mola, me mola Es que además como es el nuevo Igual es el peor, ¿eh? Pero como es la novedad Es al que me apetece más darle Aunque ya os digo que la grulla La han cambiado bastante Hasta luego, payasos Pringaos ¿Qué es el agarre? Vale, vale, vale Riu-mangu ¿Qué es lo que está pasando? Vale Muñequera Vale, empezamos con el equipamiento Gente, antes de hablar Deciros que, joder, ya que el mapa de Kamurocho, ya que está metido en el juego Y está hecho, ya lo hemos visto Supongo que volveremos, ¿no? No se desarrollará todo el juego Aquí, ¿no? Porque como ha dicho que nos vamos a quedar Un tiempo Y la intro han cambiado como el mapa en una escena como por el otro ¿No? Me ha dado esa sensación Nada, supongo que estarán los dos Y ya está, sería lo suyo además, ¿no? Y también, antes de darle A lo de esto, a lo de Alá Los estilos de lucha supongo Que aunque te digan que uno es para individual y no sé qué Y el otro es para gente Y el otro para gente armada y tal Quizás en el uno Si que era más así, ¿no? Porque solo tenías dos Y ya os digo que solo mejorabas un poco el del tigre Como tenía como más cosas para mejorar Pero aquí será más como en el Yakuza 0 Y en todos los demás, ¿no? El estilo de lucha Me valdrá todo para cualquiera A ver, que en el uno también me puedo enfrentar a los bosses con uno Y a la gente con el del tigre Pero ya me entendéis Igual aquí no está tan marcado, ¿no? O sea, no tengo por qué Tíos armados, venga Serpiente, tíos Muchos tíos, venga, grulla Contra boss Individual Siempre tigre No sé A ver si me explico Ya os digo que me agradecería este tipo de consejos, ¿eh? Pero bueno Luego yo ya sabéis que Cogeré los consejos Y haré lo que me salen las pelotas No No, no, pero Pero me refiero que si por mi primera experiencia Veo que Joder, que por ejemplo Con el esto de la serpiente Me desenvuelvo bien contra todo Y me gusta Pues igual uso ser que más Bueno, dicho esto Muñequera Es nuestra primera pieza de equipamiento Sobre el equipo Equiparse objetos te ayuda a aumentar la defensa Mitigar estados alterados Mejorar la exploración Y mucho más Vale, ahí estados alterados también Aparte del alcohol No sé a qué se referirían En el uno nos metieron muchos, ¿no? Atontado Podría ser, no sé Puedes conseguir equipo en las tiendas En minijuegos Y en algunos casos secundarios Echa un vistazo por la ciudad Para ver qué encuentras ¿Cómo equiparse? Abre la aplicación de objetos Ve a la pestaña equipo Y luego escoge Entre parte superior Interna Parte inferior Interna Accesorios Y monopatines Hostia monopatines Qué guapo Pulsa para equipar Lo que hayas elegido Puedes equiparte hasta dos accesorios No pueden ser iguales Bueno, por ahora solo tenemos unas muñequeras Así que, pues eso Vale, pues nos vamos aquí Al equipo ¿Dónde está el equipo? Ah, supongo que está adentro objetos, ¿no? No nos han dado ningún disfraz, ¿eh? En el uno nos dieron Vale, superior Inferior ¿Y los accesorios qué? No nos han dicho nada Mira, es que ahí tenemos el sobrevolante No me dejan equipar No le puedo dar al A Supongo que le podremos dar Cuando nos cuenten la mecánica Vale, pues Y claro, son partes interiores Porque vamos a ir vestidos normal, ¿no? Muñequera Accesorio 1 Equipo Para proteger las muñecas Y no pasar frío Úsala como accesorio Ataque 3% De lujo Bueno, a ver ¿Cuánto de esto tengo? Pone 28 Hostia, tengo bastante Aunque me gustaría subir el del daño, tío Este Sé que igual es demasiado pronto Y ese Los estilos de lucha No sé cuándo empezar a darles Porque es lo que os digo Como tenemos ahora Los tenemos tres diferenciados Deberíamos empezar a optar por uno Hay muchos puntos por aquí para dar Si queremos mejorar, por ejemplo, el del tigre a tope Son muchísimos puntos Entonces no sé si nos va a dar para mejorar a tope Todos a tope Igual en este juego al ser más largo nos dan mucha más experiencia No lo sé ¿Veis? Estos se suben con 100 en el gimnasio Supongo que no se puede usar en la calle No sé gente que hacer Por ahora voy a ahorrar por el del daño Y ya está Y quizás debería entrar a un popo A ver si encontramos uno Esto no es Esto es Chicken Soul Farmacia Mira, aquí hay farmacias, claro Como en el Lake Dragon No sé si el Lake Dragon se Salió antes que este O después ¿Cuál salió primero? 2021 y 2020 ¿20 fue? O los dos en 2021 No sé, tío Perdón Gente Estás en todo el puto medio el pasillo Hombre, apartar Joder Hola, hola Vale, tenemos resistencia a Z Y ya no tenemos un límite Ah, sí Cantidad disponible Recupera un poco de salud El taurino en esto Y esto es lo que nos da las dos Vale mucho esto Mira, esto reduce la duración del sangrado Vale, nos van a meter sangrado también Lentillas Aturdimiento Vale, nos compramos esto Y nos lo ponemos en Un poco de salud Un poco de salud ¿Cuál es mejor? Una es la Z y la otra es la L No sé, habrá que probarlo ¿Y dónde nos aumentamos la vida, gente? Aquí Ah, aquí Sí, ya le he dado una ¡Je! Bobo Pues no he notado mucho mi barra subir, ¿eh? No la noto, ¿no? Vale Y cuando dije que el combate cambia un poco Es que, o sea, no va igual del todo O sea, muy, muy similar Pero se nota un poco distinto El... Más dinámico, digamos Claro, es un juego más nuevo Se lo habrán pulido Pedrusco En toda la cabeza te lo digo ¿Tiene envidia o qué? Vale, vamos para adentro Parece que nos dan más experiencia, ¿eh? Hay cinco y cien, cien Mucho nos han dado Madre de Dios Pedazo de... Jefe de Yokohama 99 Makoto Tsukumo ¡Venga,oj,aj.j.j.j.j. ¡J.j.j.J. !j.j. ¡A.F.A.R.A.V.A.R.A.R.A! ¡Venga,aj.j.j. !j.j. !j.dx- Investigador de Yokohama 99 Fumiya Sugiura O sea que el jefe es el otro, que cabrón Sí, igual, igual Sí, igual A ver si que tiene un aire con esos Retro pero menudas pantallas y menudo pedazo oficinón Jago en 10 Los putos criajos ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es Aikido, mis huevos ¿No? ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? Me he cambiado el de boxeo, tú ¿Cómo he hecho? Le he dado abajo y me he cambiado Sí, como estoy acostumbrado a darle abajo para cambiar de arte marcial Voy a volver a probar, a ver si me enfrento a unos tíos ¡Quita, hombre! ¿Por qué me atasco ahí? ¿Y cuándo hay unos matones cuando se les necesita? ¡Hostia! ¡No! No veo ni uno Lo voy a aclarar, si no mejor... Mira, ahí hay unos, pero está muy lejos Da igual, voy a ir si no veo a otros, ¿eh? ¡Guau, ach! Lo dicen, lo dicen, ¡Rach! Lo que pasa es que lo que os digo, eh Si no mejoro el boxeo no me va a servir para nada, ¿no? Están por aquí, tío ¿Dónde están? Ya, ya, ya Los veo Son esos, son esos Modo de observación Artilugios No, no, ya Hola, hola Sí, sí A ver, fíjale Eso Si le doy así, me cambio la grulla ¿Tigre? Pero tengo que poder cambiar de otra manera Mira No, no es Dándole abajo también Pero si quiero pasar de aquí a la serpiente Tengo que hacer así A ver, que los enemigos no se mueven, ¿no? Pero... ¿Y este? Con este no cojo a la gente ni nada Lo que pasa es que este también lo tendré que mejorar Hostia, pues está guay, ¿no? El estilo este Cuatro de repente me he encontrado Cuatro estilos Antes teníamos tres O sea, dos Bien, bien, bien Ya no sé cuál mejora Ya estoy El del tigre me gustaba El de la grulla lo han cambiado y parece guay El de la serpiente es nuevo y me apetece también verlo Y el boxeo este también No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Cómo vamos de esto? 1700 No, vamos subiendo bastante bien, eh La verdad Le daremos al daño y luego ya me... No sé Empezar a centrarme en... En algún estilo en concreto ¿Qué? Tranquilo Ya, ya, ya Lo sé, ya lo sé Pero es que tenemos que ir Vale, voy a ir cogiendo esto, tío Si yo que sé Un escorpión ¡Eh! Vuelven los bichos Voy a mirar luego Voy a ver cuál salió antes Igual salieron una vez Aquí estaba el baño secreto este asqueroso, ¿no? Sí Ay Qué buenos tiempos, eh Por ahora me sigo quedando con el Like a Dragon, eh Antes que con el Zero y que con todos Pero básicamente yo creo que es porque Ichiban no se me gustó mucho Mira que Kiryu y todos también, eh Todos los personajes me están gustando Pero... No sé El estilo de Rolly ese de combate es... Me flipa ¿Pero cuánto más arriba que lo pondría de ahí los otros Yakuzas? O... Y los Yakuzas, no sé No mucho, eh Me gustan todos Tío, no suena el sonido de antes Estamos ahí en la puerta Ya te digo Joder que se lo está currando, tú Además Tiene un buen equipo Me refiero a ver nosotros Porque somos Yagami y Kaito Y son dos putos cracks Pero... Él tiene un... Un ingeniero informático Lo que sea Un ciber Y un tío que está ahí en las pantallas Y un tío de campo que también es bueno Subió Eso, eso Bueno, nos lo presentan y todo, eh Director del Instituto Seirio Yuzo Okuda Eh, vale Ya lo he leído Venga, venga Efectivamente Secundaria Secundaria, esos Es que Kaito, tú también Pedazo de banquete Tío, tienen Tío, no suena el Si pensé así, me he dado cuenta que era una nota de 99 en el que se encuentra. En la página de la web, ya había sido una cosa de los pocos. ¿Eso era un instrumento? ¡Pero que soy grande! Si, estos事es que hemos hecho hasta ahora, el primer momento hay que ver quiénes son los pocos. Y, entonces, nos hemos enviado a la información. ¿Eso parece? ¿Eso parece? ¿Tú sí que sabes, abuelete? 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 ¿Tú sí que sabes? ¿Tú sí que sabes, abuelete? ¿Tú sí que sabes, abuelete? ¿Tú sí? ¿Tú sí que sabes, abuelete? ¿Tú sí que sabes, abuelete? ¿Tú sí que sabes, abuelete? ¿Tú sí que sabes? ¿Tú sí que sabes? ¿Tú sí? ¿Tú sí que sabes, abuelete? 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 ¿Qué? ¿Tú sí que sabes? ¿Sabe, abuelete? ¿Sí que sabes, abuelete? No, o sea... podría estarlo así, pero... No lo sé todavía de su manera perfecta. Un suicidio hace 4 años, un profesor de prácticas desaparecido. La controversia es el pan de cada día en este centro. Vale, todo esto va a ser... Podríamos acabar ya, ¿no? Pero... No sé, hablaremos un poco. Le diremos todo hasta esto. Joder, secundaria. Sé que en Japón no sé cómo va, ¿no? No irá como aquí en España, que va primaria, secundaria, bachiller, OFP, ¿no? Y luego FP superior, universidad o lo que sea. Porque si va igual, me parece que si no repites ningún curso, creo que en cuarto de la ESO, que es el último año de secundaria. ¿Tienes 13 para 14 o 14 para 15? 13 para 14. 11, 12, sexto. ¿Primero? No sé, pero por ahí andan. Entonces, es lo que os he dicho antes. Esos chavales a mí no me dan la sensación de que tengan 13, 14 años. 15, bueno... 16, bueno, te lo podría comprar. 17, 16... Pero 13, 14, no sé. Me han parecido bastante más... No sé. Pero bueno, ya os digo que igual aquí en preparatoria tienen... Secundaria se llama preparatoria, tienen 16 o lo que sea. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, que no eran unos críos de 12 años. Ya se les veía. O sea que las hostias se las han comido, pero bien. Sobre nuestra pelea con los alumnos. Muy bien, abuelete. Les daré la del pulpo. Oye, ¿la comida no se enfría o qué? No para de sacar humo, tío. Y bueno, le vamos a decir esto. Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, oye, Kaito Se me ha ido un poco Vale, ya estamos todos más relajados ¿Y ahora qué? Pues ahora acabamos Que se lleva comiendo todo un día, eso es Que cabrón Menos mal Pues si tienen un montón de comida, tío Mira que yo soy un glotón, eh Cuando voy a bufets y cosas así, pero hostia Se añade información nueva al expediente Suicidio en el Instituto Seirio Personas de interés actualizadas Y resumen del caso actualizado A ver Vale, es capítulo 1 Pues igual no es esto, eh No lo sé, tío A ver, es que a mí me... No sé, gente Capítulo Oveja Negra Y nos lo meten aquí Vale Director del Instituto Seirio Un centro privado de Igincho Ya tenía dicho cargo en 2018 Cuando uno de los alumnos se suicidó Hace cuatro años El día de enero de 2018 El primer día del nuevo semestre Un alumno de tercer curso de 18 años Fue hallado por su madre A las 7 ahorcado en su propio cuarto con una toalla El apartamento está cerca de Igincho Yokojama Una ambulancia lo llevó al hospital Pero solo pudieron confirmar su muerte 2018 Pues esto es cuando pasó el primero, ¿no? El primer juego El 7 de octubre de 2021 Un profesor en prácticas de 22 años Desapareció súbitamente Sin informar a nadie del Instituto Seirio De momento no se han hallado notas Ni mensajes relevantes El 9 de octubre La familia denunció esta situación a la policía ¿Este tío no es el que ha salido en la intro? Sentado Con un personaje de estos que iban a salir Que tenía actor y todo No sé, gente No sé Por dónde va a tirar esto Si esto no es lo de estos escolares No sé El caso principal Por dónde va a ir El muerto Esto El otro Del juicio ¿Qué es lo que ha salido en la descripción? ¿Qué es lo que ha salido en la descripción? ¿Qué es lo que ha salido en la descripción? De puta madre Vale, pues nada, gente Aquí lo voy a dejar Por cierto, aquí está el gato este Que podríamos hablar Mira la máscara de este Qué cabrón ¿Me estás hablando a este gato? Miau Gracias por acariciarme Te ha venido muy bien pasear Esto es una muestra de mi agradecimiento Espero que te ayude con las investigaciones Miau Vale, me ha dado dinero De lujo Nada, gente Lo voy a dejar aquí, pues Eso No sé por dónde va a tirar el caso principal Pero como por ahora No nos dan secundarios ni nada Pues ya sabéis Tendremos que ir tirando Hasta que nos vayan desbloqueando Todas las mecánicas Y sobre los estilos de lucha Pues eso Si tenéis algún consejo Decidme Porque ya os digo que no sé Si en cambio me decís Oye, que tranquilo Que vas a tener pH de sobra Para mejorar unas cuantas O casi todas O lo que sea Porque en el Yakuza 0 Por ejemplo No teníamos para mejorar todas a tope Pero si casi Como iba con dinero Bueno, en el fondo Si que pudimos mejorar todas a tope No creo No sé Pero eso En fin, gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos ¡Venga! ¡Hasta luego!